Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Chimo Puig dice que la emergencia sanitaria está controlada en la Comunidad Valenciana. ¿Nos lo podemos creer? Bueno, han estado dos datos. Primero, sobre Galicia y después de la Comunidad Valenciana, que son precisamente las dos grandes diferencias en modelos de gestión que se han visto en España. Galicia, una gestión responsable, una actitud moderada, constructiva, y por eso es la primera comunidad autónoma que sale adelante en España. En esta nueva normalidad. En esta nueva normalidad. Y la Comunidad Valenciana, por contra, hemos ido un paso por detrás. Y además hemos ido un paso por detrás en todo el estado de alarma y en toda la pandemia, en donde otras comunidades autónomas han ido por delante. Y hay algunos ejemplos, algunos ejemplos bastante claros, como por ejemplo que hayamos ido a la comunidad de toda España con mayor número de sanitarios contagiados. Hemos ido a la comunidad en toda España que anunció dos hospitales de campaña, uno en Alicante y otro en Valencia, y ninguno de los dos se ha puesto en marcha. Desde el Partido Popular le pusimos encima de la mesa a Chimo Puig la opción de hacerlo en IFA o en Feria Valencia, como se hizo en IFEMA, aquí en la Comunidad de Madrid, aquí en Madrid, donde fue un éxito. Y han pasado los meses y en la Comunidad Valenciana ninguno de los dos hospitales de campaña que se anunciaron se ha llegado a poner en marcha. Por tanto, son dos diferencias importantes, la de Galicia y la de la Comunidad Valenciana. Una buena gestión y una mala gestión. Y encima con el desprecio de la consellera de Sanidad cuando dijo que los sanitarios que se contagian no era por estar trabajando, sino que lo cogían cuando se iban a casa o de fin de semana. Bueno, eso junto a las declaraciones de Alberto Garzón diciendo que el turismo del que vivimos durante los últimos 50 años en la Comunidad Valenciana, y bien se sabe bien, muy especialmente en la provincia de Alicante, donde el 15 o el 16% de los puestos de trabajo dependen directamente del turismo en la Comunidad Valenciana, pues en esas declaraciones del ministro Garzón, de alguna manera despreciando el turismo, diciendo que es de bajo valor añadido, de poco valor añadido, desde luego contribuye un poco a la actitud de un gobierno, el gobierno de Sánchez, que ha abandonado un sector productivo importantísimo en España como es el turismo y que afecta a mi comunidad y a mi tierra. De eso le quería hablar justamente porque el turismo, hemos tenido ocasión en este programa de hablar con gente de Canarias, de Baleares, sin lugar a dudas los dos principales focos más afectados, pero a continuación, sin duda, sería la Comunidad Valenciana. Tenemos una gran costa en España, el mayor número de kilómetros de costas en Andalucía, pero todo lo que es la costa levantina tiene un foco turístico importantísimo. ¿Cómo afrontan este verano después de ese ministro que dice que nuestro turismo es sectorial, temporal y que aporta escaso valor añadido, o después de las decisiones de este gobierno que han sembrado de dudas a la comunidad internacional acerca de si abre o no fronteras, de si confina o no a los visitantes, de que si se puede o no se puede venir a España? Pues más allá de que estoy enfadado con algunos países europeos que han puesto de manifiesto que sus ciudadanos no debían venir a España y en consecuencia también a la Comunidad Valenciana porque es algo que no me parece serio y que desde el Partido Popular criticamos, más allá de eso, eso responde a lo que ha hecho el gobierno de España con la gestión de la pandemia, con la gestión de COVID, una gestión que ha puesto a España en una situación de incertidumbre y en una posición desde luego de cola en cuanto a las gestiones que se han producido en toda Europa. Ser el país con más número de contagiados y porcentualmente con más fallecidos por culpa de COVID de toda Europa y de todo el mundo, como así lo indican todos los indicadores, valga la redundancia, pues pone de manifiesto el daño que ha hecho a la economía española y en particular al sector turístico la gestión de Pedro Sánchez. ¿Y el sector del comercio cómo se encuentra? Porque estos días en Valencia, tanto la plaza del ayuntamiento, la lonja, el mercado central, la ciudad de las ciencias y de las artes, que son lugares en condiciones normales atiborrados, estaban desiertos. Hoy que ya se entraba en esta nueva fase 3 avanzada, no sé qué tal habrán estado funcionando, pero las tiendas abren y ven que no entra ni un solo cliente. Yo le voy a dar un dato, mire, al año la provincia de Alicante recibe 17 millones de turistas, solamente la provincia de Alicante, de los 80 millones de turistas que vienen a España aproximadamente, un poquito menos, 80 millones aproximadamente que vienen a España, 17 vienen a la provincia de Alicante. Por tanto, tenemos un importante peso del sector turístico de personas que se desplazan de otros países del mundo, muy especialmente de Europa a España, que vienen a la Comunidad Valenciana y que vienen también a Madrid y a otros lugares que tienen turismo monumental o de costa o de interior. Pues bien, esa mala gestión del presidente del gobierno ha afectado muchísimo, porque esa incertidumbre ha hecho que tengamos un verano, desde luego, con muchísimas dificultades. Y los que sufren son muy especialmente los autónomos, son los pequeños comerciantes, además, por supuesto, de toda la planta hotelera que está sufriendo muchísimo, y todos los trabajadores que dependen del sector turístico. Graciano. Oiga, señor diputado, ya tenía ganas yo de encontrarme a alguien de Alicante. Todas estas cosas que está usted describiendo, no voy a decir con el talento que le caracteriza, porque lo acabo de conocer hoy, pero seguro, ¿encuentran eco en la prensa de Javier Moll o en la nueva televisión donde ahora manda informativamente una chica, una señora, o señorita, de la factoría escolar? ¿Encuentran eco o ustedes están al pairo, por cierto, como casi siempre, en materia de medios? Bueno, no le voy a descubrir que durante... No, descúbramelo, porque por eso se lo pregunto. No le voy a descubrir que durante, precisamente, estos últimos meses se ha puesto de manifiesto que el gobierno ha hecho un uso ilegítimo de las ayudas públicas a los medios de comunicación, es algo que ha salido en medios... ¿Qué gobierno? El gobierno de España. El gobierno de España. El final de Sánchez. Ha hecho un uso ilegítimo. Yo quiero hablar del gobierno del... ¿Guber? ¿Cómo se produce el gobierno? El gobierno. Bueno, el gobierno se gasta... El Conseil. Conseil. El Conseil valenciano, el gobierno valenciano, se gasta una cantidad infame de dinero, no sé si aproximadamente son 70 millones de euros, en una televisión que no llega a un SAR del 1,5%. Eso es a lo que dedica el dinero el señor Puig, y no a comprar PCRs de calidad, y no a poner en marcha cuando toca dos hospitales de campaña para atender a los enfermos durante esta pandemia, y no a acabar con las listas de espera. Somos en estos momentos una comunidad líder en listas de espera en toda España, que además se han acrecentado durante estos últimos meses, fruto obviamente por los enfermos y contagiados de COVID, y sin embargo decide gastarse el dinero en una televisión que no ve nadie. Y en algún periódico en el que tiene relaciones familiares, y en algunos activistas del independentismo catalán y el pancatalanismo, cosa inexplicable en la comunidad valenciana. Bueno, Chimo Puig siempre ha tenido un poquito de tendencia hacia Cataluña, y es algo que se pone de manifiesto con su actitud, durante los últimos cuatro años lo hemos visto además con decretos en materia de lengua, intentando imponer el catalán, no el valenciano, el catalán en la comunidad valenciana, el Partido Popular ha hecho frente, hemos recurrido todos los decretos en materia de lengua, además hemos ganado algunos de ellos, y vamos a seguir plantando batalla para decirle al señor Chimo Puig, que si quiere ser un delegado de Cataluña en la comunidad valenciana puede serlo, pero que no es un digno presidente. Es mejor que sea delegado de Javier Moll. Es curioso que el nacionalismo, tanto en la comunidad valenciana como en Baleares, sea una apuesta por el colonialismo del pancatalanismo, del nacionalismo catalán, es curioso. Bueno, ellos tienen en su ideario, digo el Partido Socialista, el modelo federal, y eso se une al modelo nacionalista de compromiso, en el caso de la comunidad valenciana, y convergen. Convergen en esos países catalanes que podrían tener encaje en un momento determinado en un modelo federal de España, y que al mismo tiempo satisface al nacionalismo en la comunidad valenciana, en Baleares, y por supuesto en Cataluña. De hecho, los dirigentes de compromiso en la comunidad valenciana, cuando hablan, no hablan de la comunidad valenciana, hablan del país valenciano dentro de lo que son los países catalanes. Y es algo que nosotros, que creemos en la España 78, en la España de las autonomías, en la España que nos dimos todos en la transición, que es algo en lo que nosotros creemos desde el Partido Popular, pues vamos a plantarle batalla, siempre por supuesto que tengamos la confianza de los ciudadanos. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Yo estoy rodeado de dos diputados del Partido Popular. Sí, sí, sí. Esto es insuperable, Javier. Me siento bien acompañado, no me cero en ningún tipo de recelo. Pero tiene un problema administrar tanto talento. Eso es verdad, eso es verdad, y tanto talante, ¿no? Pero además César es un magnífico amigo, y yo soy testigo de la labor que está realizando, no solamente él, sino todos los diputados en Cortes Generales de la Comunidad Valenciana. Y solo por citar los números uno, Óscar, Belén, César, están haciendo un trabajo magnífico y durante estas semanas la verdad es que habéis sido una voz razonable, y no porque quiera hacer una apología de nuestro partido, sino porque es verdad, porque además César me conoce, yo soy de los que soy autocríticos, y digo las cosas como las creo. La verdad es que Chimo Puig ha entrado en una fase que debe ser la 3-14-16, porque como es una 3 avanzada, va a pasar de ser Chimo Puig a Chimo Pi, y sería bueno que nos dijeran los gallegos ahora mismo exactamente qué es la nueva normalidad, porque ya que han llegado ellos a esa última fase, la nueva normalidad, lo decía muy bien César Sánchez, es hacer bien las cosas. La nueva normalidad es volver a la cordura tradicional, y la nueva normalidad es evitar desplazar el eje del poder mediante sistemas identitarios a este tipo de alianzas como hay en la Comunidad Valenciana, que fue una de las primeras que fundaron ese desplazamiento entre socialismo y nacionalismo, con unas características muy especiales basadas en un pancatalanismo, que desde luego hunden sus raíces en la ruptura de nuestro país, efectivamente en un punto muerto entre el 20 de noviembre del año 75 y los Pactos de la Múncula. Por lo tanto, yo en este caso creo que hay una opción muy razonable en manos de los mejores diputados que pueda haber, que desde luego además son amigos que voy a decir. Valórenos la gestión de Chimo Puig, porque resulta que durante toda esta crisis sanitaria que hemos padecido, resulta que el gobierno determina que la unidad territorial es van a ser las provincias. Chimo Puig se queja y dice que no, que quiere las áreas sanitarias. Luego cuando ya están en marcha resulta que se queja, porque no, porque prefería las provincias, porque entonces qué pasa con áreas sanitarias que no tenían comunicación entre ellas cuando sus núcleos de población estaban más próximos, pero pasaban la línea del área. Después resulta que decía que todo muy bien y quería correr mucho y de repente hubo un frenazo, porque ve que no, porque tiene rebrotes enormes de la enfermedad, y entonces ya la prudencia a esperar a que tal. Y ahora cuando ya está en esta fase 3, otra vez echa a correr. ¿Hay coherencia en la gestión que ha mantenido el Consejo durante toda esta pandemia o son constantes improvisaciones? Son constantes improvisaciones, no hay coherencia y de alguna manera ha ido adaptándose a las circunstancias, teniendo en cuenta que su gestión ha sido nefasta. Usted lo ha puesto de manifiesto, la consellera echando la culpa a los sanitarios de los contagios, porque se iban de viaje, algo inaudito, cuando hay un gobierno... El Consejo de Extremadura hizo lo mismo, por cierto. Cuando hay un gobierno, el gobierno de España, que no ha protegido a quienes sí nos han protegido a nosotros en España, que son los sanitarios. Los sanitarios en España han estado abandonados por el gobierno de España y también han estado abandonados en la comunidad valenciana, que insisto, somos la comunidad líder en número de sanitarios contagiados. Un gobierno que abandona, que desprotege a quien sí ha protegido a la población es un gobierno, desde luego, en fin, que podemos encontrar cualquier calificativo y desde luego que Chimopucha ha hecho una gestión lamentable de esta pandemia. Y eso que ha contado con la lealtad del Partido Popular en la comunidad valenciana, que en todo momento Isabel Bonich, la presidenta regional, le ha tendido la mano para llegar a acuerdos. Una oferta de acuerdos a la que tardó en contestar, creo que dos meses. Bueno, le contestó hace apenas 15 o 20 días, o un mes. Creo que tuvimos la entrevista cuando hablamos de ese tema. Pero, en fin, ha seguido la línea de Pedro Sánchez, que es una campaña de desinformación por exceso de información. Pues lo mismo que hemos tenido en España, que hemos tenido ruedas de prensa a las 10, a las 11, a las 12, al mediodía, a media tarde, a medianoche, el aló presidente de los domingos, cuando no era el sábado, cuando no era el lunes. Es decir, esa campaña de desinformación por exceso de información también se ha replicado en la comunidad valenciana, intentando confundir a la gente, intentando que la gente no percibiese que el gobierno valenciano no ha estado al lado, ni de los sanitarios, ni de los valencianos. Don Andrés. Es que, además, estoy hablando de ella cuando estaba la cosa más o menos pública, pero no es malo recordar que vuestra consejera de Sanidad, cuando estaba viniendo e importándolo, llegó a decir, con el partido contra el Inter fue, que llegaron 3.000 tifosis y llegabais vosotros del partido de ida, que ella no tenía por qué saber de fútbol. O sea, que también había una dejación de conocer lo que estaba pasando. Igual que con las fallas, la noche que se estaba decidiendo si las fallas se aplazaban o no, estaba el alcalde de Valencia en la ópera. O sea, que me refiero que ahora estoy intentando arreglar un poco por este buen rollismo que hay ahora, que ha vuelto el fútbol, han vuelto las terrazas, vamos a fase 3, y si había 4 o 5, Valencia lo hubiese pedido ya. Pero es un poco lo que estás comentando tú, que ha habido fallos desde el principio, desde antes de que empezara el tema. Es que hay un dato que es importante y que no tenemos que olvidar. Y creo que además haríamos una enorme irresponsabilidad si lo olvidamos y no dejamos de repetirlo. Me hablabas de un partido de fútbol, concretamente un partido de fútbol entre el Valencia y un equipo italiano. Pero es que no debemos dejar de repetir que el 8 de marzo y que todos los eventos que ese fin de semana se dieron en España no se debieron producir, no se debieron celebrar, porque el gobierno, y ahí está ese vídeo vergonzoso de Irene Montoro, el gobierno sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y están los informes de la Organización Mundial de la Salud, las reuniones que hubo en la Policía Nacional, un jefe de personal de la Policía Nacional que ha sido destituido por justamente revelar que ya pidió guantes y mascarillas para los agentes un mes antes que todo eso. Hay datos de que lo sabían y nos lo ocultaron. Pues no tenemos que dejar de repetirlo, porque la gente tiene que saber, dentro de esta campaña, insisto, de desinformación por exceso de información del gobierno, que nos engañaron. El gobierno tiene una responsabilidad moral con los ciudadanos, que es proteger a su pueblo, que es proteger a su sociedad. Y el gobierno de España desprotegió a los españoles, engañó a los españoles. No les cuidó y no les protegió. Bueno, señor diputado, ¿cómo ve la cosa así a nivel general? Porque estábamos comentando a lo largo de estas dos horas, que se nos quedan cortas, la verdad. Así que, pida usted, que después del tsunami y de todo esto, y 45.000 muertos, y un detritus por doquier, esto se mueve poco. Lo cual quiere decir que ustedes, tanto usted, César, como Mario, Mario Mas, porque es más amigo y lo conozco hace tiempo, son gente brillante y con talento. Pero en política hay que ganar. ¿Y cómo se gana? Llenando las urnas. Y hay gente muy escéptica. Por ejemplo, mi amigo Andrés. Bueno, hemos estado comentando, don César, que las encuestas parece que no reflejan el deterioro del Partido Socialista, a pesar de que tirios y troyanos coinciden en argumentar que es el peor gobierno del mundo en el tratamiento de esta pandemia. Lo ha dicho la prensa extranjera, lo han dicho organismos internacionales, y yo creo que para los españoles se resulta evidente. Pero, sin embargo, las encuestas electorales no parecen sufrir el deterioro. Bueno, efectivamente, hay un tema que está ahí, que son las encuestas. Las encuestas dicen que el gobierno sigue manteniendo un resultado que a nosotros personalmente nos sorprende muchísimo. También dice que el Partido Popular mejora. Pero nosotros ahora mismo, el Partido Popular, y creo que es bueno decirlo, no está en la foto de las encuestas. Que efectivamente dicen lo que dicen. Y dicen que el Partido Popular mejora sustancialmente sus posibilidades de votos si mañana hubiese elecciones. Nosotros estamos en intentar contribuir con soluciones, intentar hacer pedagogía, intentar contarle a los españoles la verdad que no les cuenta el gobierno, y al mismo tiempo en el Parlamento, poniendo encima de la mesa, y buena cuenta de ello puede dar Mario, y habrá dado Mario, propuestas para salir adelante. Ya no solamente las propuestas en materia económica que hemos puesto encima de la mesa, sino preocupándonos fundamentalmente de la gente, de los pequeños empresarios, de los autónomos, de esos trabajadores que están en el ERTE. No, pero permítame, permítame para que no se me vaya por los cerros de UVA. La Comunidad Valenciana ha sido durante muchos años, con mayoría absoluta, del Partido Popular. Después vino lo de Rita Barberá, lo de Zaplana, lo de, fin, todas estas cosas, Alberto Fabra, que no sé, que tuvo coronavirus, pero creo que ya está recuperado. Y bueno, ahí están, otro gobierno, Frankenstein, en la Comunidad, con este personaje tan bariopinto que han mandado los valencianos aquí con esos diputados, que tiene un pleito y nadie tiene un juicio o algo así, o está procesado, nadie sabe nada. La señora está de compromiso, bueno, y la Comunidad Valenciana es un vivero de votos. Pero bueno, yo creo que el Botanic reproduce el Frankenstein nacional. Sí, de todas formas, yo estoy convencido de que el Partido Popular va a mejorar sus resultados. Si mañana hubiese elecciones, estoy convencido de que tendríamos un buen resultado y estoy convencido de que cuando se vayan a celebrar las elecciones... ¿Nacional o autonómico? Las que se vayan a celebrar. También hay que pensar que nosotros siempre hemos sido un partido muy responsable, que no hemos pensado a corto, que hemos pensado siempre en los españoles y eso conlleva a veces, pues, no sacar tanto rédito electoral. Y efectivamente, acepto la crítica de que a veces deberíamos de pensar mucho más en los votos... No, 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 yo no he criticado, he descrito. Sí, pero lo acepto. Pero nosotros somos un partido muy responsable y mientras hay más de 45.000 fallecidos en España por COVID... Por cierto, según el Gobierno, no. Y después de ver las declaraciones de la semana pasada de Pedro Sánchez frivolizando acerca del número de fallecidos, es algo vergonzoso. Es decir, mientras haya más de 45.000 personas que han muerto en España por culpa de COVID, mientras haya más de 1.100.000 que se prevén españoles que vayan a perder su puesto de trabajo en 2020, según el Banco de España, mientras tengamos encima de la mesa los datos de la OCDE que ponen de manifiesto que somos el país que más va a sufrir en materia económica en el mundo por culpa de COVID, mientras eso sea así, nosotros nos vamos a preocupar de los españoles, de poner encima de la mesa soluciones y de intentar a medio plazo convencer a los españoles de que lo mejor que le puede pasar a España es que nos sigan mandando Tegui, nos sigan mandando los independentistas, nos sigan mandando Pablo Iglesias y, en consecuencia, nos siga mandando este presidente del Gobierno y haya un Gobierno ser irresponsable. Puedo saber si les convencen porque con lo que tenemos estamos apañados. Don César Sánchez, diputado del PP por Aligante, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.